Hola, soy Pamela del equipo de Khan Academy. Así que estás aquí por la hora del código, ¿cierto? Eso es fantástico, aún puedo recordar mi primera hora escribiendo código cuando era una niña pequeña, ahora estoy en mi hora 10.000 de programación y sigue siendo realmente muy divertido. Hay muchas maneras de aprender a codificar y hay muchas cosas que puedes hacer con código, como hacer juegos como Pac-Man, Angry Birds o Minecraft. O si te gusta la ciencia, puedes usar la programación para visualizar la manera en la que trabaja el universo y ayudar a más personas a entenderlo mejor. Si te gusta la medicina, puedes ayudar a los doctores a saber qué está pasando dentro del cuerpo humano, porque es muy loco. Podrías hacer robots como carros que se manejen solos, podrías analizar información, puedes hacer sitios web como Khan Academy. Hay muchas cosas que puedes hacer. Aquí en Khan Academy pasarás tu hora de código aprendiendo a hacer dibujos generados por computadora. No podemos cubrir tanto en tan poco tiempo, pero esperamos que te quedes muy emocionado de tu primer acercamiento al código y quieras ir más a fondo. Aquí está lo que vas a hacer en la siguiente hora. Primero vas a ver estas guías paso a paso, son como videos donde escribimos código y hablamos mientras estamos escribiéndolo, y puedes ver el resultado del lado derecho. Puedes pausarlos igual que un video, incluso mejor que un video, porque puedes editar el código que hemos escrito y ver qué pasa cuando lo cambias, y luego puedes regresar cuando quieras continuar. Recuerda que hay audio, así que asegúrate de tener bocinas o audífonos cuando lo estés viendo. Luego harás un desafío de codificación, así es como practicarás lo que acabas de aprender y ganarás puntos por completarlo, haciendo cada paso hasta que lo termines. Trata de completar cada desafío hasta el final, pero si no lo haces y te desesperas, no te preocupes, sólo continúa con la siguiente guía paso a paso. Al final harás proyectos con formas más libres y creativas, no hay una respuesta correcta, y el punto es sólo divertirse mientras usas lo que aprendiste. Si esto te toma más de una hora, para nosotros eso está completamente bien. Aquí en Khan Academy creemos que todos deberían aprender a su propio paso. Siempre estaremos aquí para que sigas aprendiendo, no importa cuánto tiempo tome. ¿Listo para empezar? ¡Tengamos una fiesta de código! ¡Woooh!